hola qué tal amigos cómo están su amigo monchis de nuevo saludándolos en otro vídeo más gracias a dios otro nuevo rifle que llega a mis manos vamos a ver qué milagro le podemos hacer el día de hoy este vídeo va a ser únicamente para mostrarle lo que son las características del rifle un poquito de cómo van a ser los ajustes cómo los pueden ajustar no va a ser un vídeo disparando el rifle no va a ser un vídeo cómo tunearlo cómo dejarlo con una sintonía perfecta no simplemente este vídeo es para mostrarles dónde está cada cada tornillo que nos puede servir para hacer los ajustes lo que viene siendo el ajuste de martillo y el ajuste del regulador algo que es muy importante que mucha gente a veces puede resultar muy complicado y en este vídeo se lo vamos a mostrar también vamos a les voy a decir un poco sobre sus características yo la verdad amigos les soy sincero es el primer vídeo de review que voy a hacer con este rifle a mí no me gusta hacer esa clase de vídeos llegó un sin son que le canta bien bonito a mí no me gusta hacer esta clase de vídeos porque para hacer esta clase de vídeos se necesita ser profesional la verdad y yo no soy profesional simplemente les voy a mostrar un poco las características del rifle que a ustedes les puede servir también ahorita un ratito más vamos a estar mostrando voy a estar demostrando cómo hacer cada cosa primero nos vamos a ir con lo básico y lo que yo he podido investigar bueno no es nada nuevo este es el cryx porque hay tres modelos que es el modelo cryx normal que viene siendo el compacto y luego el cryx l que es un poquito más grande y luego el cryx que viene con cañón de 700 milímetros así en mis amigos viene con cañón de 700 milímetros este rifle está más especificado para slugs es lo que yo tengo entendido no estoy 100% seguro y tampoco no es que sea únicamente para disparar el lux también lo puede usar para disparar pellets pero éste está diseñado para disparar slugs ya que hasta si podemos ver trae el pin proof el pellet proof ya como tipo de aguja especial para slugs que es lo que más necesitamos vamos un poquito las características rápidamente y después nos vamos a ir ya detalladamente cómo hacer cada cosa y cómo mover cada cada parte del rifle podemos ajustar prácticamente la mayoría lo típico podemos ajustar el backstock ahorita nos vamos ya después nos vamos a ir a las características especiales de todo primero que nada algo muy importante viene con un riel picatinny de 20 milímetros que ya trae una inclinación de 20 moas la cual es muy importante porque así nos ayuda a ahorrar clics en las miras porque ya trae una pequeña inclinación la cual es muy importante viene con riel en la parte derecha y en la parte izquierda para agregar un poco de accesorios y eso es muy muy bueno tenemos un cargador de 16 tiros un cargador de 16 tiros la cual solamente se gira a la izquierda derecha y se carga ahorita ahorita les voy a estar mostrando un poco sobre eso y al ratito vamos a hablar voy a hablar de lo que a mí no me gustó porque no todos son peritas en dulce entonces también tenemos es muy importante hablar de lo que no les gusta uno para que la demás gente pueda tenerlo en cuenta aunque la verdad no debería de afectar lo que a mí no me guste porque no necesariamente es un problema o es un defecto que no me guste a mí no necesariamente significa que es un defecto así que téngalo por favor muy en cuenta y la cual a veces por eso no me gusta a mí hacer este tipo de vídeos porque a veces la gente piensa que lo que no me gusta a mí lo estoy mencionando como un defecto para el rifle la cual no es así mis amigos ok quiero que quede muy bien claro y no vengan a preguntar oye monchi si en calibre 30 cuántos tiros da no sé mis amigos yo tengo el calibre 22 en mis manos no me pregunten ni un calibre 30 porque no lo tengo en mis manos pregúntenme sobre el calibre 22 oye monchis el calibre 1.75 cuántos disparos estará dando en mínima potencia no sé mis amigos porque el que tengo en mis manos es el calibre 22 ok estamos gracias gracias bien sarcástico no pero bueno es la verdad vamos a enfocarnos en el punto 22 que es el que tengo en mis manos y la cual pues estoy estudiando un poquito más ok 16 tiros tenemos un cooking level que lo podemos ajustar de izquierda a derecha la cual es muy bueno para la gente que es zurda o que dispara que le gusta hacer los cortes con el lado izquierdo se puede cambiar de una manera muy fácil ahorita les voy a estar mostrando también ese es un solo tornillo lo que quita uno entonces izquierda a derecha muy fácil de poner de las características muy importantes es que este rifle se puede llenar hasta 300 bares según lo que me han dicho a mí a lo mejor el rifle está diseñado para llenarlo hasta 300 bares pero yo no soy fanático de llenar hasta 300 bares porque ya la presión es exagerada y yo creo que le estamos dando demasiado trabajo el regulador entonces yo creo que si vas a utilizar si vas a utilizar el rifle para ir a alguna salida lejos y no tienes tiempo estar llenando tanto tu rifle tal vez a lo mejor sería una opción llenarlo hasta 300 bares pero si tienes el cilindro al pie de ti estás tirando de tu banco llénalo hasta 250 bares y el rifle te va a estar trabajando relajado y va a ser algo muy bueno para el rifle tenemos un mango que se ajusta perfectamente a la mano también un mango muy bueno tipo ar 15 entonces eso es una característica también muy buena tiene un plenum de 60 cc la cual eso nos da una buena estabilidad cuando estamos disparando a alta velocidad eso es un sistema muy bueno que me encantó la botella es de 480 cc trae un enchaquetado que lo podemos quitar también ahorita vamos a estar también mencionándoles sobre el enchaquetado que lo podemos quitar trae sus waffles trae una rosca de media para ponerle el supresor ahorita todas esas características se las vamos a estar mostrando más detalladamente con otra toma aquí vamos a empezar un poquito podemos ajustar el backstock de aquí de una forma muy fácil tenemos dos tipos de ajustes una que es aflojando lo que es la parte de atrás lo podemos subir y bajar hasta donde querramos o si no aflojando este tornillo aquí lo podemos regresar para la parte de atrás hasta donde nosotros nos guste y se acomode es esta la parte de atrás para arriba o para abajo eso es algo muy muy bueno porque se puede ajustar como uno lo quiera ajusta uno el tornillo se queda aquí y ajusta nuestro tornillo y ahí se queda aquí muy fijo muy bien vamos a regresar a lo normal también el ajuste de la cachetera también la podemos ajustar para arriba y para abajo hasta donde nosotros querramos aflojando obviamente estos tornillos nos vamos con el ajuste del martillo si queremos ajustar esos que somos fanáticos del tuneo está muy sencillo solamente vamos a aflojar la parte de atrás toda completa si tenemos depende del tipo de llave allen que tengamos puede caber por aquí pero como esta no cabe tengo que quitar toda recuerden que este vídeo no es como hacer un buen tune de este rifle y aquí ya podemos llegarle al ajuste del martillo así es mis amigos ya solamente para incrementar la velocidad giramos hacia la derecha para disminuir la velocidad solamente giramos hacia el lado contrario y este de aquí es el ajuste del martillo esto que ven aquí para ajustar la velocidad algo sumamente fácil ya después de que movemos este de aquí vamos a trincar por esta parte de aquí para que no se mueva este tornillo de aquí para que ya no se vuelva a mover el ajuste del martillo entonces algo muy fácil ajuste el martillo este tornillo nos vamos al regulador aquí está muy fácil miren aquí lo tenemos mis amigos ahí lo tenemos igual si queremos incrementar la velocidad pues con el dado con la llave giramos hacia la derecha para incrementar la velocidad y para disminuir la velocidad del regulador pues obviamente giramos a la izquierda recuerden que para disminuir la velocidad es de dos formas la correcta es drenando el aire del cilindro que baje menos de la presión que tiene actualmente el regulador es decir si el regulador ahorita está a 150 bars la botella tiene que tener menos de la presión que tiene el regulador en este momento para ello vamos a drenar la botella de aire para poder girar para poder disminuir la velocidad del regulador no se pongan a darle dos tres vueltas y estando la presión llena de aire no eso no es la manera correcta podemos dañar el regulador y la otra sería le giras un poquitito de vuelta casi casi nada y haces un disparo o dos le vuelvas a girar otra pequeñita vuelta y disparas un disparo o dos otra pequeñita vuelta y así vas a ir bajando la velocidad sin tener que drenar sin tener que drenar nada de aire pero eso tiene que hacer con calma media vuelta y tita pequeña un poquito así nada más disparamos dos o tres veces y volvemos otra vez así poquito para disminuir la velocidad para incrementarla así se puede ir dándole poco a poco porque vamos viendo el cambio en tiempo real esto es algo muy fácil muy sencillo de subir y bajar la presión del regulador para cambiar el coquín levo de este lado para la izquierda solamente lo que vamos a hacer es quitar este tornillo de aquí el tornillo de aquí lo vamos a quitar lo sacamos de aquí va un tornillo pequeño aquí y no va puesto solamente se se quita para abajo y ya sale entonces solamente se va a quitar solamente se va a quitar este este tornillo de aquí se saca y se pone en este lado y para que ya éste quede al revés solamente lo vamos a girar le ponemos una llave aquí lo vamos a girar y ya lo volteamos para este lado y ya nos va a poder quedar el lado izquierdo o del lado derecho muy muy fácil de cambiar viene con un enchaquetado y ahí queda el puro cañón listo si queremos fanfarronear y dispararlo así pues es nuestra decisión y ya queda con un enchaquetado muy listo vienen con sus waffles la cual lo deja muy silencio miren lo deja muy silencio entonces no necesitamos si no tenemos la opción de ponerle supresor y hoy en día que muchas veces como en en chile se está prohibiendo el uso de supresores pues esta es una buena opción porque en realidad lo deja muy callado este estos waffles son 1 2 3 y la parte de enfrente si queremos agregarle su maso break o pues bien su supresor si queremos drenar amigos el aire de la botella solamente aflojamos este tornillo que está aquí este tornillo que está aquí y el tornillito pequeño que está ahí y se va a drenar todo el aire de la botella este cilindro amigos no trae válvula o sea que para quitar el cilindro o tiramos todo el aire o lo tiramos no hay otra opción entonces ese es el otro punto para ajustar el gatillo porque es de 2 stage el gatillo si lo queremos ajustar solamente vamos a quitar un tornillo que está aquí quitamos esta parte de aquí recuerden que no es un full un full review completo pero sólo solamente para que se den ustedes una idea de las partes solamente quitamos un tornillo que está aquí lo quitamos y ahí va a estar la forma de ajustar el gatillo no me da tiempo de hacer todos los pasos porque si no sería un vídeo muy largo no todo es peritán dulce no todo es armonía en los rifles de aire como todos y como les repito esto no es un defecto esto es algo de lo que yo le puse así como vamos a comenzar con algo de lo que si me quedé así un poco de híjole pequeño detallito no que no debería de importar y que no importa el cargador el magazine tristemente al magazine no le caben slugs más pesados de 30 grains así es mis amigos lo más los slugs más pesados que le podemos poner son de 30 grains al magazine ya no le caben slugs más grandes o más largos porque se atora por el sistema de carga que tiene el blog así como lo estoy mostrando en la imagen entonces es algo que tal vez va a cambiar un poquito algo que deberían de cambiar aunque no debería de importar mi crítica en lo absoluto no debería de importar porque pues yo no soy nadie en el mundo del airgun pero creo que si se debería de tocar ese tema ya que es un rifle que está dedicado especialmente para slugs porque a lo que veo es una slug edition pues yo creo que ese punto sería muy importante que le pudiéramos poner slugs poquito más pesados pues ya ves lo que anda en el mercado hasta 40 grains pero bueno eso es algo que yo le puse pues un perito como dice un i que no le podemos poner el lux más de 30 grains ya solamente de 30 grains para abajo si ya podemos ponerle pues todo el peso que hay en el mercado esa es una otra a mí me cae gordo este tipo de llenado por dos razones el tipo de llenado de aire por medio de este airproof una es que los gaskets se dañan muy fácilmente con estar quitando y poniendo que estar quitando poniendo yo a veces mejor le dejo puesto esta parte para no dañar el gasket y dos que algún día se te va a venir perdiendo esta cochinada ya me ha pasado muchas veces que incluso en el pasto donde estoy disparando se me pierde y te quedaste sin llenar tu aire entonces esta es otra de los peros que yo le puse que como le repito no es un defecto pero este es otro de los peros que yo le puse tener que llenar con tener que llenar de aire por medio de este airproof esto no me gusta pero bueno ni modo así la cosa otra de las cosas que le puse otro y es que no se puede quitar la botella sin tirar el aire para quitar la botella se tiene que drenar todo el aire la cual no es en lo absoluto un pretexto o un problema como en mi caso porque yo tengo cilindro de aire y tengo compresor entonces el momento de que yo quiera cambiar de cilindro de aire que yo quiera ajustar el regulador y tener que drenar el aire pues tengo la facilidad de llenarlo pero pues a mí me encanta el sistema de las válvulas que vienen en los impact ya que quitas la botella y la botella queda llena yo pensé que iba a ser así y no este para quitar la botella se tiene que quitar desde todo completo desde toda la base sale desde la base de atrás queda una parte pegada a la botella no sale la botella de aquí ya para para eso tienes que comprarle otra base y allí es donde hay que invertirle más plata para meter esa base donde puedas quitar ya tú la botella y quede la base pegada al rifle ese es de los detalles principales que yo le puse un poquito el pero y como le repito mis amigos no debería de ser un defecto no es un defecto que tiene el rifle no es un problema sino es algo que yo me quede así de otra de las cosas se escucha como si pegara metal con metal oigan se escucha muy fuerte como que está rayando el metal con metal no sé la verdad que sea tal vez una lubricada echarle un poco de grasa se escucha muy fuerte pero bueno ese es todo mis amigos el rifle cuando se dispara es muy callado yo la verdad no noté que le hiciera falta ni siquiera un supresor el rifle es muy callado es muy potente y espero el próximo vídeo ya traerlo a prueba ya estarlo disparando montarle su mira y estarlo disparando recuerden mis amigos yo no soy profesional en nada de lo que hago no soy profesional en nada de lo que estoy haciendo de los que le estoy diciendo solamente pueden tomar algunas bases para lo que ustedes quieran hacer con su rifle pues ojalá les sirva este pequeño vídeo que acabo de hacer sobre el cry x que tampoco no es un review profesional para profesionales pues hay más personas muy profesionales habemos unos burros sacando vídeos y hay otra gente muy profesional que simplemente pues lo hace no lo exhibe pero bueno aquí tenemos que haber de todos y para mis amigos de chile que son muchos seguidores de chile la cual estoy muy agradecidos por su cariño mis amigos de chile recuerden que el amigo de casa 34 será el distribuidor exclusivo de los rifles crite a él estarán llegando varios modelos así que contáctenlo al amigo de casa 34 les voy a dejar el link de su canal en la descripción mándenle algún mensaje ahí le voy a dejar su canal de youtube para que le manden un mensaje o su canal de facebook para que se contacten con él porque él estará llevando estos rifles directamente hasta chile el amigo alonso de casa 34 para que lo contacten de otros países mis amigos tristemente yo no sé quién sea su distribuidor espero me disculpen yo solamente en eeuu y porque en chile me contactó que él los iba a traer a chile entonces yo ya tengo ya tengo esa respuesta para ustedes de los otros países yo no sé quién sean los distribuidores no sé quién los venda no sé quién se los pueda conseguir las tiendas de eeuu no hacen envíos afuera de eeuu entonces tristemente amigos no les podría proporcionar esa respuesta quiero mandar un saludo muy especial al amigo john ecos hasta méxico el mero crack para las resorteras ese amigo es un crack el amigo john ecos hace unas resorteras profesionales laminadas de todo lo que tú quieras en méxico saluditos amigo john ecos al amigo pepe estrada que siempre está muy al pendiente del canal así que saluditos amigo pepe estrada bendiciones gracias por ser parte de munchies air guns lamentablemente mucha gente me pide saludos y al momento de estar haciendo el vídeo se me olvida por tantas cosas que hay en la cabeza al momento es el vídeo pero bueno mis amigos espero pronto poderlo saludar cuídense mucho y nos vemos la